Esta noche en la cama ponte a pensar Cuando de nuevo a tu gente puedas abrazar Ahora son momentos de ponerte a valorar Las reuniones en el parque y los cafés en el bar Ahora me niegan poder ver a los míos Todos tenemos sensaciones de frío En la calle nuestros rincones vacíos Por un virus que nos tiene escondidos Que no se pregunta si esto es ciencia ficción O si el mundo sigue el camino pa' la destrucción Todos unidos podremos sanar su corazón Esto es obra suya para darnos una lección Que bonita es la sociedad estando unidos Siempre pareció que estuviéramos bendecidos ¿Quién te iba a decir que no vería a tus amigos? Solo de encender el TV ya me entran en calos fríos Ey, así me siento Esto es para amenizar la cuarentena Vaya amor para todos Nunca pa' la guerra Buena vibra para una vida entera Y ahorrocha 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 CC por Antarctica Films Argentina